Que se les bendiga mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más para oír la Palabra de Dios. La amada dice mi persona, le agradecemos por su amabilidad y disponibilidad en estar con nosotros. Por favor, habla la Biblia, la Palabra de Dios, en Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús, el gran yo soy. Ponga esa palabra en su corazón. Él es, ha sido y siempre será. Siempre existió. El Dios eterno. La Biblia habla de su pre-existencia, la Biblia habla de cuando nació en Belén, la Biblia habla de su muerte en el Carvalho, su resurrección, su ascensión, vendrá para llevar a su iglesia. La Biblia habla de la gran tribulación, la Biblia habla hasta el final de los tiempos, la Biblia habla del milenio, la Biblia habla del juicio de las naciones, la Biblia habla de la Nueva Jerusalén, la Biblia habla de que estaríamos eternamente con él. El gran yo soy. Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo. Cuando le hablaba dos veces una cosa, usted tiene que prestar atención. De cierto, de cierto os digo. O en verdad, en verdad te digo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Habla de su pre-existencia. No fui y no seré, he sido siempre. Siempre he sido. Soy ahora, fui ayer y seré para siempre. El Dios eterno. El Dios todopoderoso. La Biblia dice, y habla de su pre-existencia, de la eternidad pasada. Hay dos eternidades, la eternidad pasada y la eternidad futura. Nosotros no conoceremos la eternidad futura. No conocemos la eternidad pasada, excepto por la palabra de Dios, lo que ella nos dice. Miqueas 5.2 dice, La palabra de su salida es de, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice tres veces, es de o desde el principio. Para nosotros, para nosotros entender el principio. Dios no tiene principio ni fin. Dios siempre es, es presente. Dios es eterno. Más de mil años antes de Cristo. Antes de que Cristo naciera y Él sufriera aquí en la tierra. Moisés se paró frente a la sacerdenta y preguntó, ¿Quién es el que le estaba enviando a Egipto? La voz de Dios le indicó que dijera a Israel, que estaba en la cautiveria, a los índeres, a los ancianos, yo soy, el yo soy, solamente le diga que te ha enviado. Es de los 13.14. Desde entonces los clientes se han preguntado ese enigmático nombre de Dios. Yo soy. Yo soy todo. Yo abarco todo. Abarco todo el universo. Toda la creación. Yo soy. Fuera de mí no hay nada. Dios lo estaba diciendo. Yo soy. Para resumir, porque si voy a decir a ti, Moisés, todos mis nombres, llevará mucho tiempo. Entonces, yo soy. Afuera de mí no hay otro. Antes de mí no hay otro. Ni después de mí habrá otro Dios. Yo soy el único y verdadero Dios. El que creó el universo. Las constelaciones, las galaxias, las estrellas, la tierra, los animales, marinos, terrestres. Yo soy. Yo soy. Todo. Yo soy. Las declaraciones de yo soy en el Evangelio de Juan hablan de siete declaraciones, pero hay mucho más. Son parte de esta respuesta de quien Él es. Con ellas, Él confirmó que es Dios y explicó en términos reconocibles. Para que nosotros podamos entender más sobre este Dios, dador de la vida, fortalecedor, justo, perdonador, protetor. Cuando Cristo nos une al Padre a través de la fe y la redención, es posible que experimentemos el poder de esos atributos divinos. Él es y siempre será. Eso puede parecer un elemento básico de la fe cristiana, pero es mucho más. No importa cuánto tiempo o cuán verdaderamente nosotros estemos en el camino de Dios, para usted, algún familiar, alguien más, reflexionar sobre este nombre nos conduce a una relación con el Padre. Y es una prueba gozosa y afirma nuestro crecimiento espiritual. Él es. Tenga la certeza que Él es, que Él está con usted, que Él está con nosotros y estará siempre. El Evangelio de Juan contiene una serie de declaraciones que el Señor hace sobre sí mismo para mostrar su naturaleza y su propósito. Algunos estudios se refieren a ellas como las siete declaraciones de yo soy, pero hay mucho más de esas declaraciones de yo soy. Cada una de ellas ofrece una razón para aferrarse a Él en la necesidad, para ser sostenido en las pruebas y obedecerle, darle gracias y adorarlo siempre. Él es. Él está siempre con nosotros. Él ha prometido, no te dejaré, no te desampararé. Siempre es y siempre estará. En primer lugar, Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Para todas las declaraciones, para todas ellas, Jesús nos dijo, a lo mejor soy, quizás soy, tal vez, hay una posibilidad, una probabilidad. No, Él dijo, yo soy, afirmativo, yo soy el pan de vida. Juan 6.35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Es Él que nos hace, espiritualmente, nuestra vida, nuestro corazón. Si usted no es salvo, si usted no es cristiano, usted tiene que entender que ni el dinero, ni las drogas, ni la bebida, ni el sexo, ni viajes, ni hoteles, ni aplausos, ni títulos. Académicos, nada y nadie puede llenar el corazón suyo, excepto Jesús. La Biblia dice en Cristo, es que Dios cree al hombre con la eternidad en sus corazones. Hay un vacuo en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar. Y el filósofo Blaise Pascal dijo eso a muchísimos años. Hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar. No puede ser lleno con nada más. Absolutamente ningún placer. Nada que usted puede llenar su corazón solo con la presencia de Dios. El que viene a mí no tendrá hambre. Esta hambre para llenar el vacío de su corazón solo Dios lo puede llenar. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. O sea, llenará el vacío completo de su alma. La sed de la búsqueda de quien usted es para llenar su corazón. La búsqueda suya del corazón del hombre para llenar su corazón. Llenar su ser. Llenar tu mente, cuerpo, alma y espíritu. Millones de personas están buscando y procurando algo, pero no pueden entender. No pueden encontrar. Durante la gran guerra mundial, la segunda, cuando el ejército de los aliados consiguieron liberar a los judíos y los demás que estaban en los campos de concentración, un grupo de niños no podía dormir por la noche porque tenía mucha hambre. Entonces, aunque le dieron comidas, los psicólogos que hacían parte, los médicos del ejército de los aliados, entonces tuvieron una idea. Le darían una rebanada, un pedazo de pan a cada niño. Era para que ellos durmieran con el pan debajo del brazo, debajo de la almohada, cada noche. Porque teniendo el pan que ellos sabían que iban a comer, el día siguiente ellos estarían tranquilos. Era algo psicológico. Entonces ellos tenían una rebanada, un pedazo de pan. No era para comer, era solo para comer el día siguiente en el desayuno. Pero eso les traía paz. Les traía seguridad porque sabían que el día siguiente iba a tener un pedazo de pan. Jesús quiere darte esta paz, esta seguridad, que Él es el pan de la vida, que Él llena su corazón. Tal vez usted ha buscado en las religiones místicas del oriente y usted ha buscado en falsas sectas, falsas religiones y una serie de cosas. Usted no ha llenado el vacío de su corazón que solamente Él puede llenar. Entonces Él es el pan de vida. Segundo lugar, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8.12 Otra vez Jesús les habló diciendo, soy la luz del mundo. El que a mí sigue no andará en tenebra, sino que tendrá la luz de la vida. El que a mí sigue. Y muchas personas siguen los actores, los artistas, actores de Hollywood y otras personas en las redes sociales. Pero eso no trae lo que es, no llena lo que es ese sentir de la necesidad del corazón humano, de aceptación y una serie de otras cosas. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tinieblas espirituales, sino que tendrá la luz de la vida. Paz, gozo, felicidad, bendición. Él puede guiarte, Él puede llevarte a ti a tomar decisiones sabias como cristiano, porque Él es la luz de la vida. Él va adelante, Él abre el camino, Él habla, Él le regulle, Él cambia. Jesús es la luz del mundo. Una vez, una niña y su mamá fueron a pasear en un laguito y se perdieron y estaba quedando en la noche. Entonces empezaron a llamar al papá, empezaron a llamar al papá que estaba en la orilla. Y Él vino con una linterna y fue guiando, guiando hasta dentro de las aguas donde venían la mamá y la hija en un barquito. Y Él guió con una linterna hasta que ellos llegaran a la orilla. Jesús es la luz del mundo. Él alumbra, Él guía, Él cambia, Él transforma. En tercer lugar, Jesús dijo, yo soy la puerta. Juan 10, versículos 7 y 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto, digo dos veces. En verdad, en verdad te digo. Estaba dejando con Él, habla dos veces algo. Cuando Dios habla, deja por sentado. No hay discusión. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrara y será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. No es Buda. No es Confucio. No es Dalai Lama. No es Mahoma. No es Allah. No es Hare Krishna. No es María. No es ningún santo y ningún ídolo. Es Jesús. Él es la puerta. Él es. La Biblia dice bien claro. En Mateo 7, 13 y 14. Hay una puerta ancha y una estrecha. Ancha es la puerta. Espaciosa es el camino que lleva a la perdición. Pero angosta es la puerta que lleva a la salvación. Cuando yo era niño y nosotros íbamos a la casa de mi querido tío que ya está con el señor Chineto. Había un cuadro en la sala en la casa de mi tío y el hermano de mi papá. Los dos ya están con el señor. Y el cuadro decía los dos caminos. Y estaba el camino de la vida eterna en el cuadro dibujado y estaba el camino a la perdición. Y ese cuadro grabó en mi corazón profundamente. Era un niño. Cada vez que yo iba y me paraba delante del cuadro y quedaba meditando. El camino a la perdición y el camino a la salvación. El camino a la perdición estaba en juegos, casinos, bebidas, dinero, perdición, mujeres. Y al final caía en un abismo de fuego. El camino a la vida eterna estaba predicación, oración, ayuno, vivir una vida recta, una vida íntegra. Y cuando llegaba al final estaba el cielo. Quizás todavía tengan esos cuadros. Hace mucho tiempo, hace más de 50 años esto. Que estaba en la sala de mi querido tío Neto. Que ya está con el señor y tío Vera. Ponga esa palabra en su corazón. Los dos caminos. Usted tiene la opción. Usted decide. Usted tiene un libre albedrillo. Usted puede tomar la decisión que usted quiere, que usted desea. Dios no fuerza. Hay el camino a la vida y el camino a la destrucción. Deuteronomio 30 de Moisés, dijo bien claro. Pongo delante de vosotros el camino de vida y el camino de muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien tú y tus hijos después de ti. Si obedeces la voz de Jehová a tu Dios, el camino de la vida y el camino de la muerte. Pongo delante de ti la vida, la bendición, la prosperidad o pongo delante de ti la desobediencia, la muerte, la destrucción, la maldición. La elección es tuya. La elección es nuestra. Cuarto lugar. Jesús dijo. Yo soy el buen pastor. Juan 10, versículo 11 y 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. En el versículo 18 dice bien claro. Jesús dijo. Entonces es una expresión teológicamente equivocada decir a Jesús lo mataron. A Jesús nadie lo mató. Él dio su vida voluntariamente y volvió a tenerla. Supongo que en Juan 10, 18, él dijo bien claro. Yo tengo el poder para poner mi vida. Nadie me la quita. Yo pongo y la vuelvo a tomar. Lo hizo por amor. Lo hizo porque ama a usted y ama a mí. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Él es el buen pastor. Él es el Dios Todopoderoso. Una vez un predicador fue a una iglesia muy grande, muy bonita, muy rica. Y había una cruz de cristal muy bonita en el altar. Y el pastor le enseñó al predicador invitado. Le dijo. ¿Esta había esa cruz bonita? Dijo el predicador. Sí. Dijo el pastor. Nos costó mucho dinero. Más de 10 mil dólares. Y dijo el predicador invitado. Pues no costó nada. ¿Cómo le dijo el pastor? Sí, no costó nada. A Cristo le costó su vida. Él dio su vida. A mí nada me la quita. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él dio su vida por usted y por mí. Vale mucho más que esto y vale más que todo el tesoro de la tierra. Él dio su vida para salvar a usted y a mí. Redimino del pecado. Escribino su nombre en el libro de la vida. Salva nuestra alma. Sanar nuestra enfermedad. Destrozar el poder del diablo. Y los principales y potestades. Jesús es el buen pastor. Si usted habla su corazón a Él, Él entrará y Él le bendecirá. Y Él cambiará su vida. Dice bien claro que sus ovejas le conocen. Nosotros le conocemos. Y usted puede ahí, a través del buen pastor, usted puede ser bendecido. Encontrar verdaderos pastos, comida espiritual para crecer espiritualmente. Quinto lugar, Jesús dijo, yo soy la resurrección en la vida. Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección en la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección. Buda jamás dijo esto. Confucio jamás dijo esto. Dale dama jamás dijo esto. María no puede salvarte a ti ni interceder por ti. La admiramos, la respetamos, pero no la adoramos. Porque la Biblia dice, mi crack, fue Jesús que murió por ti y por mí. Jesús que dio su vida. Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. No hay nada que puede nos levantar el día de mañana y dice, Señor, tarde nos vamos con él. O si morimos, porque todos, eventualmente, si Jesús no viene, tendremos que pasar por el valle de la muerte. Pero él ha prometido estar con nosotros. No hay temor, no hay miedo. El que su nombre está escrito en el libro de la vida, no hay razón para temer. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nadie dijo eso, ni Mahoma, ni algún profeta, ninguna religión mística del oriente. Solo Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección. Él es ese versículo de Juan 11, 25, antes de resucitar a Lázaro. Está en la tumba de mi abuela, está en la tumba de mi padre, está en la tumba de mi hermano, está en la tumba de mi madre, está en la tumba de muchos cristianos alrededor del mundo. Él es la resurrección y la vida. Y algún día veremos nuestros familiares, algún día estaremos con ellos para siempre, alabados en su nombre. Yo soy la resurrección y la vida de Jesús. Él es, Colosenses 1, 18, dice que él es el primogénito de entre los muertos. O sea, muchas personas murieron y volvieron a vivir para después morir. En el año 63, quizá usted ya sepa, cuando yo nací, tu problema, yo morí literalmente. Señor me resucitó de la muerte para predicar su palabra. Es una larga historia. Está escrita en muchos libros que yo he escrito, en muchos DVDs y muchos que sé. Cuando la Biblia dice, él es el primogénito de entre los muertos, es que él resucitó de la muerte para nunca más morir. Los que resucitaron de la muerte, como Lázaro y la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín, volvieron a morir. Pero él es el primogénito de entre los muertos, Apocalipsis 1, 18, dice, estuve muerto, más de aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, dijo Jesús. Estuve, no estoy más, estoy vivo por los siglos de los siglos, alabado sea su nombre. Él es la resurrección en la vida. Y si usted pone su fe en su confianza en el Señor, su vida nunca más será igual. Usted tendrá certeza de vida eterna. Él escribirá su nombre en el libro de la vida y nadie pueda borrar, porque estará seguro eternamente en los brazos de Cristo. Si usted se mantiene fiel, firme, hasta el fin es fiel, nunca será borrado el nombre tuyo del libro de la vida. En sexto lugar, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y nadie va al Padre, sino por mí, de Jesús. Nadie es nadie. Él no habló sobre un camino, sobre una verdad, sobre una vida. Él habló sobre el camino, la verdad y la vida. La palabra religión viene del latín, la palabra religión, que es unir al hombre con Dios a través de esfuerzos humanos. El regalé es el hombre que intenta ir a Dios a través de sus esfuerzos humanos. El hombre que dice, ¿qué es que yo puedo hacer para llegarme a Dios? No hay nada que usted pueda hacer. Todo fue hecho en la cruz. ¿Qué yo puedo hacer a través de mis obras? Usted no puede llegar al cielo a través de sus obras. Es por gracia, por gracia, por misericordia que vamos al cielo. Entonces, la palabra regalé, en latín, es un intento del hombre, llegar hacia Dios. Pero es imposible. En el año del 85, yo estuve en Grecia, en Atenas, y subí arriba del monte del Areópago, donde Pablo predicó a los epicuros. Pero, ¿quién quisiera ir a oír a Aristóteles, a Plato, a Epicuro o a cualquier otro de los grandes filósofos y no oír a Jesucristo? Podría poner junto a Plato, a Sócrates, Epicuro y a Aristóteles juntos. ¿Quién quisiera ir a oír a ellos hablar en Atenas, do que ir a oír Jesucristo, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida eterna? No hay comparación. Entonces, ponga esa palabra dentro de su corazón. Jesús puede darte vida eterna. Aquí y ahora, en este momento. Y en el séptimo lugar, en el último lugar, Jesús dijo, yo soy la vida verdadera. Juan 15, 1. Él es la vida verdadera porque hay vides falsas, falsas religiones, falsos dioses. En India hay 300 millones de falsos dioses. Cuando fuimos a una cruzada y madrana en India, todo era Dios. Todo era Dios. Todas las cosas eran Dios. Millones de millones de ellos falsos. Llevamos un Dios y fue suficiente. Se convirtieron 72 mil personas. Se convirtieron 7 mil y 200 personas. Tuvimos 70 mil personas en la cruzada. Se convirtieron 7 mil y 200 personas. Tuvimos 70 mil personas en la cruzada. Fue una cruzada tremenda. Sanidades, milagros. Fue una cruz extraordinaria porque amamos un Dios y fue suficiente. En Juan 17, 3. Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, hablando de Dios. A ti como el único y verdero Dios. Y como Jesucristo el cual has enviado. Él es el único. Él es el verdadero. Después de Él no hay otro. No hay otro ni antes, ni ahora, ni después. Él es el único camino a la vida eterna. Él es Jesús. Ponga su fe y ponga su corazón en Él. Y su vida nunca más será la misma después de este día. Thomas Carline, el historiador y filósofo, y Auguste Comte, estaba en una conversación. Y dijo a Auguste Comte, a Thomas Carline, que era cristiano, voy a crear una nueva religión. Y va a ultrapasar el cristianismo. Y dijo Thomas Carline, ¿cómo se va a llamar la nueva religión tuya? Y dijo Auguste Comte, se va a llamar positivismo. Será simple como una tabla de matemática. Y va a pasar el cristianismo. Entonces dijo Thomas Carline, que era cristiano. Auguste Comte, era ateo. Y le dijo Thomas Carline, muy bien. La única cosa que usted debe hacer para pasar el cristianismo son esas pequeñas cosas que le voy a decir. Primero, usted tiene que haber nacido de una mujer virgen. En ese caso, usted ya perdió. Para compararse a Jesús, usted tiene que haber nacido de una mujer virgen. Usted tiene que haber nacido de una mujer virgen. Usted tiene que hacerse limpiar los leprosos. Dar vista a los ciegos. Hacer a los sordos oír. Los paralíticos caminar. Usted tiene que resucitar a los muertos. Usted tiene que multiplicar los panes y los peces. Usted tiene que andar sobre las aguas. Usted tiene que vivir como ningún otro hombre vivió. Morir. Resucitar el tercer día. Y hacer creer a más de la mitad del mundo entero que usted está vivo. Cuando usted haga sus pequeños detalles, su nueva religión, pues de mismo, podrá compararse al cristianismo. Auguste Comte cayó de rodillas y dijo, ¿Grande es él? ¿Cuán grande es él? ¿Cuán grande es él? ¿Cuán grande es él? ¿Quién puede compararse a él? Nadie. Nadie puede compararse al gran yo soy. Él no será y él no fue. Él es. El yo soy. Ha sido, fue y siempre será. El yo soy. El Dios todopoderoso. Pon su confianza en él. Entregue su corazón a él y su vida. Nunca más será la misma después de este momento. Vamos ahora. Y después mire cinco minutos de este pequeño video que habla de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales. Donde estamos sosteniendo 72 misioneros de todos los continentes del mundo. Y nuestra escuela bíblica que está en la India. Muchas gracias por los sembradores que nos ayudan financieramente tres mes tras mes con nuestros misioneros. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Gracias, Señor, porque aquellos que están oyendo tu palabra, Señor, que pueden entregar su corazón a ti. Los familiares, nuestros hermanos que están oyendo esa palabra. Están recibiendo este video. Te pedimos que sea un impacto en sus corazones. Que ellos puedan entregar sus corazones a ti, el gran Dios hoy. Padre en el nombre de Jesús. Bendigan a nuestros sembradores. Bendigan a nuestros hermanos del mundo de habla hispana. Supliendo sus necesidades. Sanando sus enfermedades. Bendeciendo sus trabajos. Sus hijos. Sus finanzas. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Tú eres el gran yo soy. El eterno yo soy. Ha sido, es y siempre será el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Te agradecemos esto por la fe. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Estaremos hablando por ustedes. Y por favor, acuérdense de nosotros y el ministerio. Ore por nosotros. Ore por nuestros misioneros. Muchísimas gracias por su tiempo. Por su movilidad. Y su cariño. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Que hable el reverendo Josué y Dios. Si ese mensaje, los mensajes anteriores. Ha sido de bendición a usted y a su familia. Usted puede ayudarnos financieramente. A nuestros misioneros. Y nuestra escuela bíblica que está en la India. Que el ministerio y mi persona. Le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles. Que hemos terminado el año 2020. Sosteniendo a 64 misioneros y sus familias. En todos los continentes del mundo. Y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo. Y hemos distribuido alimentos, medicinas, en países y naciones pobres como India. Como Bhutan. Como Nepal. Como Tailandia. Como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission. Aquí en Los Ángeles. Que da comida y ropas a los desemparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia. Cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014. Hands to Hands. Que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco. Que se llama Jew for Jesus. Que están alcanzando a los judíos para Cristo. Y también James Robson. De Life Outreach. Que hace pozos para dar agua potable. A las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón. Por personas maduras espiritualmente. En Cristo como ustedes. Por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros. A estos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres. Como también están en países musulmanes. Hindúes. Budistas. Países totalitarios. Países socialistas. Países comunistas. Y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información. Usted puede entrar en las redes sociales. En el Facebook. Y en el Instagram. Josué Irion Oficial. Y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irion Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros. Los países y los continentes. Que ellos están sirviendo al Señor. En nuestra página. En nuestro sitio web. www.josué Irion.org Muchas gracias por ayudarnos financieramente. En nuestro Instituto Bíblico. En la India. Y también. Lo que es. Los misioneros. El Instituto Bíblico. Están entrenando pastores. Misioneros. Y maestros. Que están alcanzando Asia. Para Cristo. La Biblia dice. En Lucas 6.38. Jesús lo dijo. Dad y se os dará. Usted también puede ayudar. Nuestro ministerio. Ayudando. A adquirirnos. Por favor. Nuestro material. Nuestros libros. Nuestros DVDs. DVDs. Y CDs. Tenemos 15 libros. Para que usted pueda disfrutar. Normalmente con su familia. Y este año saldrá. El nuevo libro de mi esposa. 2021. Que se llamará. Refugiados en la Esperanza. Es un devocional. Más de 365 páginas. Para que usted pueda leer. Una al día. Y ser edificado. Y crecer. Y madurar. En Cristo. Usted puede ayudar. Nuestro ministerio. De tres maneras. Se dispone en su corazón. Por supuesto. La primera. Usted puede entrar. En nuestra página de la internet. Nuestro sitio web. Y usted puede allí. Ver los nombres. Los países. Los continentes. Que los 72 misioneros. Están serviendo al Señor. Ahora. En el año del 2021. Usted puede. En cualquier parte del mundo. Donar una vez. O suscribirse. Para donar automáticamente. Cada mes. Y usted tendrá. Todo el control. Usted va a crear. Su propio profile. Usted puede crear. Lo que es. Su propio archivo. Para poner. Toda la información. Que usted necesita. Usted tendrá. Todo el control. De su. De su donación. O sea. Usted. Puede poner su donación. Usted puede aumentar. Usted puede. Disminuir. Usted puede dejar lo mismo. Usted puede quitar. Y es muy fácil. La página está en español. La segunda manera. Usted puede enviar. Una carta. A nuestro ministerio. Josué. Y león. P.O. Box. 768. La mirada. 90638. Y usted puede. Ayudarnos. Financeramente. Con un cheque. O un money order. Mandando un giro postal. Aquí también se llama. Un money order. Con un giro postal. Al nombre. Del ministerio. Porque al final del año. Usted va a recibir. Una carta. Que su ofrenda. Es reducible. De los impuestos. Federales. Del IRS. Somos una corporación. No lucrativa. Y una organización. Exenta. De los impuestos federales. Llamada por el IRS. Una 501. C3. Organización. Entonces usted puede. Ayudarnos. Y cuando usted dona. El ministerio. Usted puede. Deducir. De los impuestos. Federales. Y la tercera. Y la última manera. Que usted pueda donarlo. A nuestro ministerio. Es llamarnos. Con su teléfono. Usted puede poner. Usted puede poner el área 562-928-8892. Y usted puede llamar. Y con su tarjeta de crédito. Se puede donar. A nuestros 72 misioneros. Que están en todos los continentes del mundo. En este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias. Por su colaboración. A nuestro ministerio. Que ha sostenido completamente. Por ofrendas voluntarias. De hermanos. Colaboradores. Y sembradores. Que aman la obra de Dios. Las misiones. Y la salvación de las almas. Como usted. Usted es una parte muy importante. De este ministerio. Usted es una parte vital. Con su colaboración. Importantísima. Y sin usted. No podemos hacerlo. Muchísimas gracias. Y que el Señor le bendiga a usted. Y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo. Josué León. Bendiciones.